Buenos días Miguel San Román. Buenos días María Carvajal. Mira perfecto, si ya nos hemos dicho los nombres mutuamente, ahora ya los que nos escucháis sabéis quiénes somos. Bienvenidos una vez más a Building Better al episodio 50, que tiene su cosa, me hace gracia que sea el episodio 50 y dentro de, no sé cómo lo comentaba esto antes, que creo que si hacemos todos los episodios que vienen semana a semana seguidos, llegamos a los 100 este año, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Porque estamos en la semana 2 de 52, pues sería... Pues a tope. Pero bueno, digo yo que también pararemos y haremos como pausa entre temporadas. Pero bueno, estamos cerca de los 100, gracias a las personas que nos habéis acompañado hasta este episodio 50, pues en este podcast que lo que hacemos es hablar de las batallitas que nos encontramos, ¿no? En el desarrollo de una plataforma digital para hacer muebles a medida, que es Otter, ni más ni menos. Ha pasado mucho tiempo, desde que empezamos no siendo aplicación. Y de hecho creo que lo que vamos a hablar hoy, mira, no lo había pensado Miguel, pero tiene mucho que ver justamente con el aspecto de la tecnología, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y es un concepto que ha pululado, yo creo, en las últimas conversaciones, especialmente desde el episodio 37, diría que es el que hicimos con Juan Carlos Santos, que fue una entrevista que os recomendamos un montón que la escuchéis, a quien quiera filosofar un poco sobre la artesanía, el diseño y una visión diferente, bueno, sobre todo de la artesanía contemporánea y el lujo, visto desde otro punto de vista. Y desde un poco ese episodio, aunque ya se venía cociendo, porque es algo que yo incluso alguna vez había pensado sobre mí misma, pero desde ahí Juan Carlos un poco nos lo plantó encima de la mesa y nos dijo que éramos artesanos digitales. Sí, sí, nos bautizó con eso. Nos bautizó, ¿no? Entonces, bueno, mira, vamos a hacer un episodio que yo pienso que va a ser como más cortito que el resto, porque vamos a ir como súper al grano a hablar y porque en 25 minutos me tengo que ir, como mucho. Oye, ¿por qué no lo voy a decir? Se nos ha quedado corto esto y además me ha acabado el café de News and Coffee. Hoy vamos a destiempo, no estamos haciendo nuestro ritual como toca, pero así podemos entrar de lleno a hablar de este concepto que, bueno, que no sé si nos hemos inventado o qué, ¿no? Pero que al menos nos identificamos con ello, que es el de la artesanía digital. Sí. Bueno, de hecho, mira, justamente sí que es cierto, no lo habíamos comentado esto y demás, pero me acabo de dar cuenta, o sea, ha sido un momento así como de eso, de... Momento ajado, ¿no? Eureka, que, por ejemplo, en el desarrollo del software sí que existe un movimiento muy fuerte de artesanía del software. Es verdad, una vez tú me habías hablado de esto. Sí, de ciertos principios y demás. Y está, por ejemplo, hay una conferencia muy potente aquí en Barcelona cada año que es la Software Crafters Barcelona, que habla justamente un poco de eso, ¿no? Del concepto de la artesanía en ese ámbito. Pero creo que hay, bueno, puede que haya ciertas cosas en común con el cómo lo enfocamos nosotros y luego está la parte que sacamos nosotros un poco de esto. Sí, sobre todo yo, en ese caso, fíjate que aunque trabajamos, bueno, Otter al final, lo que busca es potenciar la artesanía en el ámbito del mueble a medida. Es artesanía hacer un mueble a medida. Interviene en la mano, interviene, ¿no? Hay un arte ahí alrededor y toda una tradición que luego pues cada artesano carpintero la reinterpreta y la utiliza de una manera u otra, ¿no? Y contamos con perfiles como súper diferentes, ¿no? Pero yo personalmente, o sea, no es eso lo que a mí me llevó a querer montar Otter, por ejemplo, ¿no? Sino que en nuestro caso estamos más conectados con ese futuro emergente, con la tecnología, con la innovación y lo ponemos al servicio de algo como es hacer un proceso a medida, ¿no? Un mueble a medida. Lo ponemos al servicio de eso porque, en nuestra opinión, el resto de propuestas digitales que dan el problema de dónde encuentro un carpintero, como me hago mueble a medida, pues no ponen en valor ese oficio, ¿no? Y yo ahí tuve mi inicio con Otter salió de ahí de decir, ostras, no puede ser que las propuestas que hayan por ahí sean tan masivas, ¿no? De lo bonito, barato, presupuesto gratuito y no ponían en valor a esas personas que son los carpinteros y carpinteras, que son artesanos, son artistas. Yo los veo como artesanos más que como tu manitas que te hace el arreglo de tu casa presupuesto gratuito, ¿no? Entonces, bueno, Otter como viene a ocupar como ese lugar o dar solución no solamente a un problema, sino también a un problema, en mi opinión, que hay en la mirada en relación a ese oficio, ¿no? Sin embargo, yo no soy una persona necesariamente de la artesanía, para que nos entendamos. Por supuesto que me flipa y me fascina y lo respeto y lo valoro muchísimo, si no, no me habría guiado la manta a la toalla, ¿no? Como no, la manta a la cabeza. Todos estos años, bueno, ya sabéis cuál expresión, a qué expresión me refiero. Sí, sí, la manta a la cabeza. La manta a la cabeza todos estos años, ¿no? Sí. A mí me fascinan las personas que hacen eso, ¿no? Y... Pero ni siquiera mi estilo personal o con mi marca personal, ni siquiera el estilo de Otter, digamos que va alineado al concepto artesanal, tradicional, por así decirlo, ¿no? O sea, no creo que sea lo que más transmitimos nosotros, pero cada vez más, justamente por el cómo hacemos las cosas, sí que a veces pensaba, y después sobre todo de asistir a una conferencia que organizó Juan Carlos Santos en Valencia, ahora en septiembre de 2022, el año pasado, sobre artesanía contemporánea, pensaba, escuchando a artesanos hablar, ¿no? Y gente que está justamente revisitando el concepto, que es otro tipo de artesanía, pensaba, jope, pues yo soy artesana digital. O sea, yo hago esto con mi manera de trabajar o cómo lo planteamos en Otter. Por ahí un poco empezó el asunto. Para mí hay un... Un componente muy importante en esto no va del estilo visual o lo que sea, el tema de la artesanía. No va ni siquiera de si es un proceso manual o no, yo creo. Es sobre un... Unos valores. Una intención. De tener un... Yo creo, un orgullo por lo que se realiza, de que te importe el hacer algo de calidad, pero también que te importa el cómo estás haciendo eso. No es solamente el resultado sin el resultado sin el proceso. Qué bueno, sí. Yo creo que es eso, que alguien puede ser tan artesano en ese sector, por ejemplo, tanto si hace las cosas 100% a mano, con martillo y cincel, ¿no? Como con una máquina CNC. Sí, sí, sí. Aquí al cabo son pues esas herramientas, ¿no? Creo que justamente una cosa que pone mucho en valor la artesanía es justamente el conocimiento de tus herramientas y el cuidado de tu entorno de trabajo. y creo que es ahí un poco también lo que nos lleva y esa alineación igual un poco más profunda que hay en esto que comentas tú del tema de la artesanía digital del decir es que yo creo que incluso los trabajadores de conocimiento los que nos sentamos aquí delante del ordenador a realizar nuestro trabajo y trabajamos con ideas y con información y demás también podemos aplicar estos mismos valores totalmente a mí siempre han habido como dos profesiones que me han atraído mucho y me han parecido muy inspiradoras en ese sentido que una es efectivamente los carpinteros justamente y cada vez que hemos ido al taller de los carpinteros el ver como justamente tienen todo organizado el cómo saben justamente eso tienen un conocimiento absoluto de para qué utilizar esta cosa u otra que a un ojo desentrenado a alguien que no tiene experiencia en eso por poner un ejemplo absurdo dos lijas te parecen iguales pero ni de coña las vas a utilizar para lo mismo y otro ejemplo siempre ha sido para mí tú lo sabes porque te doy mucho la vara con el ejemplo es el de los chefs justamente justamente ves la cocina profesional de un chef pasa exactamente lo mismo es que no tiene ni que mirar para saber en qué punto tiene qué herramienta porque lo tiene todo claro y se está centrando y es una cosa casi mindful de todo ese proceso cada parte del proceso es fundamental para tener ese resultado y me parece un paralelismo brutal con los carpinteros artesanos que tenemos y que sabemos cómo hacen las cosas totalmente totalmente y además justamente es lo que te iba a decir el tema de los procesos como que mira yo pienso que nos sirve como esta comparativa entre carpintería cocina carpinteros chefs y artesanos digitales ¿cómo nos definimos nosotros? bueno esto sería para otro episodio ¿no? como personas en tech ¿no? en general pero bueno personas que trabajamos con tecnología o desarrollo de software y soluciones de productos digitales ¿no? pues habría como dos variables yo creo que en el cómo se enfoque y cómo las utilices podemos hablar de artesanía o o de o de algo patatero o sea o de otra cosa ¿no? por así decirlo o de ir a salto de mata ¿no? y yo creo que es justamente y tú aquí yo creo que has dado con las dos claves que son las herramientas y los procesos y la intención y yo antes mencionaba el tema de la intención que lo he colado por ahí mientras hablabas la intención más allá del cómo luego lo utilices o sea para mí esa intención es como lo previo al cómo utilizo las cosas y creo que esa intención que tú hablabas un poco del tema de como de querer hacer bien las cosas ¿no? me daba la sensación como que te referías a eso eso parte de una intención esa intención es como la base y hay un punto de amar ese proceso que vas a hacer hay un punto de cariño de cuidado de fascinación de bueno mira es que se me pone la piel de gallina ¿sabes? o sea hay un punto de buah ¿sabes? esto de respeto fíjate esto hay que cuidarlo o sea esto sí y creo que estas keywords que he dicho serían pienso las más acertadas una cosa lleva a la otra ¿no? el cuidado puede llevar al respeto la fascinación también puede llevar al respeto eso lleva al cuidado no están como relacionadas pero ese cóctel es la materia prima de la persona que va a poner la mano o la mente en esa acción y eso es para mí ultra determinante claro porque esa intención lo cambia todo puedes tener una mesa súper ordenada o tener unos boles de zanahorias y pepinos muy bien cortados y luego ser un cutre y pasarte eso por donde sea y hacer una patata ¿sabes? pero si hay una intención de lo que hablamos ¿no? del respeto el cuidado la visión ¿no? estas cosas eso ya es el setup para que luego salga la magia ¿sabes? y las cosas bien hechas aunque haya imprevistos errores y la cagues y un deseo por buscar la maestría en cada uno de esos pasos sí exacto en ser excelente una cosa que hablamos muchas veces con el tema de las metodologías Lean y demás ¿no? de eliminar el desperdicio que en lo macro puede ser pues eso procesos que no te sirven o estar haciendo pues sobre ingeniería de algo cuando no sabes ni siquiera si hay una necesidad para ello cosas así también el desperdicio es cada uno de los gestos manuales o digitales que haces hay desperdicio si no sabes encontrar el archivo que necesitas para hacer tu trabajo y te pasas media hora buscándolo ¿no? Totalmente o si haces algo que no puedes reaprovechar una y otra vez y cada vez tienes como que empezar de cero y temas así ¿no? si no conoces también tus herramientas en cada uno de los pasos ¿no? si como diseñador eso la herramienta de diseño que utilizas la utilizas como el primer día que empezaste a diseñar ¿no? pues ostras hay muchas más capas ahí en las que adentrarse ¿no? de nuevo el poder conocer cada una de esas piezas cada una de las funcionalidades incluso de eso de ese editor de texto que utilizas que tienes que hacer clic en cinco menús para formatear el texto de una manera cuando en realidad hay un atajo de teclado ¿no? y dices pues cada día me estoy peleando con eso cuando en realidad es que no tendría ni que pensarlo cuanto más voy elevando como mi maestría a ese punto puedes entrar realmente en un estado también de flow totalmente porque las herramientas no te aportan ningún tipo de fricción sino que te aceleran justamente y son una extensión de tu pensamiento exacto por lo tanto se ponen al servicio de tu creación y por tanto tú te centras en el proceso creativo totalmente exacto es un ciclo virtuoso y que es exponencial claro es un ciclo virtuoso que mira yo pienso que los últimos meses por decir el último como par de años en hotel lo hemos visto esto claro aquí el asunto es echarle ganas en pensar eso no hacer las cosas de cualquier manera incluso las herramientas luego van evolucionando yo por ejemplo claro aquí está el tema de para mí hay como dos cosas lo que tú hablabas de buscar esa maestría con las herramientas y herramientas que además pues si son startups como Notion Loom y demás o Cron por ejemplo que a nivel de calendario pues empresas más o menos nuevas Cron es súper reciente Notion lleva ya varios años pero claro esta gente van sacando funcionalidades mejoras y demás a tope entonces implica estar al día de eso evidentemente no con todas por igual yo creo que por eso es importante ser consciente de para qué utilizamos esas herramientas cuáles son las que más impacto tienen y ahí profundizar más yo por ejemplo Loom o Calendly pues más me vale entender bastante bien la filigrana porque las utilizo constantemente cada día y además tienen un impacto importante en el cómo funcionan de manera más automática pues mis gestiones tanto de mi marca personal como de Noter también claro y a mí me pasa también que utilizo mucho Loom y demás y por ejemplo el hecho de estar haciendo algo estoy revisando el trabajo de otra persona y pensar de repente vale ahora mismo tengo que grabar un vídeo al respecto y en el momento en el que lo pienso casi sin darme cuenta ya he dado he apretado dos teclas y ya estoy listo para empezar a grabar porque ya sé que tengo la pantalla ordenada porque estoy intentando siempre en cada momento tenerlo ya ordenado no estar acumulando desperdicio justamente y cosas así todo eso lo que tú dices es una cosa que genera una mejora como algo que es como decirlo pues eso que es exponencial justamente y por otro lado como tú decías también esa búsqueda de maestría implica el ir aumentando nuestra sabiduría de qué cosas perseguir y qué cosas no implica un pragmatismo de no utilizo la herramienta por la herramienta sino realmente en pos de mi proceso exacto y no voy a añadir algo nuevo si no me aporta valor por muy gratis que sea gratis que sea o que sea una cosa como muy guay hype de ahora tal claro y totalmente además que yo creo que pasa a menudo bueno a nosotros nos pasa que además ya por intereses bueno personales profesionales estamos siempre cotilleando nuevas aplicaciones es muy tentador decir hostia ahora ha salido esto nuevo tal bueno bueno sabes quiero decir es mejor yo creo que hay que analizar muy bien estas cosas ya ni te digo cuando trabajas en equipo o sea nosotros en Oter una cosa es que yo me planteé utilizar otra aplicación para grabar vídeos por ejemplo a que de repente planteemos como nos ha pasado en Oter decir ostras sería mejor pasar de Slack a utilizar Twist este tipo de cambios ya simplemente con cinco personillas que estamos por ahí pululando en nuestro Spring Planning pues es una movida porque implica un esfuerzo y una energía que hay que analizar muy bien si vale la pena y sobre todo cuando te importa mucho que la información esté centralizada y ordenada hacer estos cambios hay que pensar muy bien si se cambia de cuchillo por así decirlo para cocinar eso implicar como recompensas y demás que puede tener eso eso no quita que decidamos hacerlo como nos pasó por ejemplo y de hecho en mi web hay un artículo en mi blog sobre el cambio que hicimos a Twist que es interesante también un poco el análisis de por qué lo hicimos y tal pero yo creo que la clave aquí es como también intentar eso ya es en este caso mi cosecha personal ser lo más esencialista posible pero bueno creo que compartimos un poco esta visión de nuevo de no acumular herramientas por acumular incluso si algo no lo utilizas elimínalo de tus aplicaciones del Finder ¿sabes? o de lo que sea no sé cómo funciona o del móvil o lo que sea exacto entonces analizar eso es muy bueno yo por ejemplo el año pasado me hice como un Excel más ordenado pues con gastos que tengo por ejemplo a nivel de marca personal y tal como tenía un poco un control de vale qué cosas van pasando cada mes y hice un apartado justamente de todas las apps que me va muy bien para decir vale estoy haciendo una inversión de X que eran diría que eran bueno eran unos miles no sé al final cuánto era como el monto en concreto de las apps en concreto pero bueno es una inversión al final sí totalmente claro no sé si eran mil y pico o dos mil euros creo ¿no? hombre eso al año bueno pues sí no es mucho ¿no? pero bueno al final tiene un impacto Jolines ¿no? al final analizar bien realmente si todo eso aunque sea una suscripción de tres euros bueno analízalo si realmente vale la pena o no porque luego en escala pues eso también tiene un impacto a nivel ya de facturación por así decirlo ¿no? financiero quería decir con lo cual pues también a nivel práctico vale la pena ¿no? y de ahí un poco a veces creo que va bien también tener ese listado de esas herramientas que utilizas para poderlo evaluar mejor porque si no se queda a veces un poco dispersado ¿no? o disperso nuestras apps en el móvil o en tu ordenador o ambos y perdemos como un poco como ese control de qué estoy utilizando realmente ¿sabes? lo que tú decías de entrar a un taller de carpintería y ver ese panel con todo ordenado pues lo mismo nosotros ¿no? y casi que viceversa ese mismo pragmatismo también te lleva a decir ostras pues igual estoy utilizando tres aplicaciones gratuitas para hacer una cosa cuando en realidad si pagara por una de ellas podría hacerlo mucho mejor y me está ahorrando un montón de tiempo de quebraderos de cabeza de bueno y demás ¿no? todo eso es importante tenerlo tenerlo en cuenta y ese realmente eso lo que tú comentas de estar buscando siempre estos momentos de pues de revisión igual que hacemos retrospectivas como equipo de cómo podemos mejorar cómo podemos funcionar de una manera más fluida lo mismo para para esto para cómo yo estoy trabajando con mis herramientas en mi entorno cuál es el siguiente nivel cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente punto de fricción exacto y yo pienso que eso justamente es muy bueno como para para sí como para trabajar mejor y tener esa limpieza ¿no? igual que de empezar el día con el escritorio limpio y acabar con las máximas pestañas cerradas es que yo he llegado a ver pantallas de peña con no sé si a ver que yo tengo ahora mismo cuatro abiertas bueno por varias cosas que estoy utilizando pero hay gente que tiene o sea yo bueno ¿no? hemos visto personas ambos yo qué sé que es que no ves ni lo que hay abierto no ¿cómo se puede trabajar así? o sea no tiene ningún sentido es un atiborre de información y bueno es como ¿no? a donde no querríamos llegar lo opuesto a la artesanía digital sí inbox de emails llenos de emails el escritorio lleno de archivos exacto no ves ni el fondo de pantalla ¿no? todo eso todo eso es waste ¿no? es desperdicio es ruido o sea no es que seamos seres de luz sino que justamente es un es un tema que es eso a lo que nos referimos ¿no? el ir creando esos pequeños como sistemas y esos procesos de no es que realmente si tengo esto ordenado de esta manera pues no hay ningún problema ¿no? es todo funciona a mi favor sí justamente y a veces quizás ¿no? si eres chef o carpintero o carpintera o cuando trabajas en procesos de artesanía material física ¿no? que hay ingredientes o hay materiales parece como obvio que ese orden es más fácil verlo ¿no? no es lo mismo entrar a un taller que evidentemente siempre hay serrín y cosas y restos y tal pero hay talleres como muy ordenados y hay talleres como más caóticos y eso dice mucho también de la persona ¿no? lo mismo los que trabajamos con el entorno digital es exactamente igual lo que pasa es que creo que a veces nos confundimos porque como no lo vemos encima de la mesa o a nuestro alrededor ¿sabes? es como vamos haciendo y pues nosotros invitamos a que abracéis la artesanía digital desde ese punto de vista porque también te da como mucha paz mental pero de nuevo sí que me gustaría como si te parece bien como acabar la conversación también más en la parte de la intención que en el de las herramientas porque yo como decía creo que creo que de querer buscar esa excelencia pues nos hemos planteado nosotros hacer estas cosas así no al revés no me he leído un libro de cómo ordenar tu desktop no no, no no viene de un libro no viene de unas tips viene de decir cómo lo puedo mira, building better claro cómo lo puedo hacer cada día un poco mejor y esa es la intención que lo cambia todo y yo creo que eso ha sido lo que pues un día de repente pensé en esas charlas de la conferencia de Juan Carlos ahí en Valencia decir comparto mucho de este planteamiento aplicado a la tecnología ¿no? o en este caso pues al desarrollo de software como hacemos en Oter ¿no? y yo creo que también aunque no lo sabíamos hace siete años cuando empezamos Oter habían también otros elementos y siguen estando ahí que para mí también forman parte de esa idea de la artesanía digital y es no querer forzar no querer forzar la materia porque se rompe seguramente respetar la materia ponerte al servicio del material y las personas que lo van a utilizar eso ha estado en Oter desde minuto cero y es lo que nos ha hecho tomar muchas decisiones en relación al software o sea nuestra madera es el desarrollo del software ¿no? nuestro producto digital es la plataforma evidentemente no solamente hay desarrollo hay también marketing hay comunicación hay muchas otras cosas pero es un producto digital es una aplicación ¿no? sí esa es nuestra materia y nosotros la tratamos como si fuera algo ¿no? como que respetamos que cuidamos que que genuinamente nos importan las personas que que forman parte de eso evidentemente claro a mí a veces pienso hostia que cara tenía la persona aquella que entreviste ese carpintero o esa carpintera hace dos años pues claro cuanta más gente también vas perdiendo un poco el control ¿no? porque hay mucha más escala pero la intención sigue siendo la misma ¿no? que cuando habían dos carpinteros solamente claro sí y yo creo que eso también habla de artesanía justamente ¿no? porque es buscar el respeto y el desarrollo no voy a decir orgánico porque no sé si es orgánico porque nosotros buscamos escala no es intencional es intencional exacto ¿no? sí como humano humano ¿sabes? ajá y yo creo que eso lo podemos plantear con cualquier cosa me da igual si haces cursos online aplicaciones como es nuestro caso o eres fisioterapeuta sí, sí bueno que en ese caso más vale que uno esté al servicio de la persona porque si no catacrec ¿no? pero bueno el orgullo en eso que haces exacto y yo creo que eso es como lo que más podría definir esto ¿sabes? y bueno y es un concepto mira hagamos camisetas de esto ¿sabes? nunca hemos tenido merchandising podríamos hacer alguna cosa con esto porque creo que es un concepto alrededor del cual pues no sé ¿no? como que puede haber una comunidad muy guay alrededor de eso creo que somos muchas personas seguramente las que nos escuchéis os podáis sentir identificados con esto y me parece algo muy muy bueno a lo que como agarrarse en el buen sentido así que bueno yo tenía ganas de hablar de esto porque ha aparecido varias veces no sé si nace como varios episodios empezamos con esto pero luego tiramos por otras millas en fin no sé pero bueno yo me parece un concepto interesante espero que os haya gustado o que os ayude también a poner nombre a lo mejor a una mentalidad o manera de hacer que tenéis o que no los que nos escucháis y que quizás no identificabais así así que espero que seamos muchos artesanos digitales por aquí ha sido guay hablar de esto Miguel sí y si alguien que está escuchando tiene justamente como alguna duda o de cómo profundizar este tema y demás como siempre aquí estamos nos lo puedes hacer saber en redes sociales y eso y aquí estamos como tú dices pues nada un placer charlar de esto Miguel contigo como siempre seguimos la semana que viene con más y mejor en Building Better y nada que os vaya genial lo que queda de semana gracias por escucharnos mira y aprovecho para hacer un momento de Marquetiniano dadnos like compartir el podcast please alguna si os gusta alguna review en iTunes Spotify exacto todo súper bienvenido que ayudará también a que más personas nos encuentren o que no lleguen al podcast y digan esto que es como bolas de paja en el desierto y así le damos un poco de amor también mira devolvamos amor al podcast a los que os guste pues encantados y gracias de antemano por vuestras reviews comentarios compartidos y todas estas cosas y nada la semana que viene más chao 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 Gracias.